¡Suscríbete! 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 Y me hace preguntar Lo que hace Uhhh Y me hace preguntar Hay un понимaje que no puedo Algo hacia elileri Y mi espíritu está llorando por mí Y en mis pensamientos he visto El rechazo está en los árboles Y las voces están llorando Y las voces están llorando Y ya Y me hace wonder Y me hace wonder Y me hace wonder ¿De qué motivar con Dios? Y leyenda, escatk creates nữ Y las voces están llorando Y las voces están llorando y más que hunght Y las voces están llorando y las voces están llorando Y me llamo Y me llamo Y me llamo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.